Es muy complejo porque hay una confianza con el médico, cosa que es muy sana y buena, digamos. Y estos cobros, de alguna manera, obviamente, implican una falta de acceso a las afectaciones de salud. Y son ingobernables porque justamente son anárquicas, digamos. No están mediadas ni tienen una lógica, no es que es un porcentaje sobre lo que está acordado. No, es muy anárquico. En otro lado, escuchamos médicos o instituciones de salud que reclaman que con los montos actuales no llegan a cubrir los costos de sus prestaciones. IOMA tiene un convenio con la Federación de Clínicas de la Provincia de Buenos Aires y donde se arreglan todos los valores, digamos. Entonces, es en este ámbito donde se tienen que dirimir las cuestiones. O sea, una negociación se tiene que llevar en una mesa de negociación, no en un quirófano. Este es el tema. O sea, estamos en un momento donde habría que poner un poquito de ordenar un poquito la situación en ese sentido. Se repite, la negociación puede ser factible. O sea, la cuestión de los valores, los precios, se pueden discutir perfectamente. No 10 minutos antes de una intervención quirúrgica. ¿Cuál es el mensaje al afiliado? Que está por ir a la clínica y no sabe si lo van a atender o no. ¿Qué es lo que le pueden decir ustedes? No, la conferencia de prensa de hoy tenía que ver con, de alguna manera, garantizar que hoy están funcionando la totalidad de las clínicas, menos la clínica Colón. Lo que pasó fueron, primero, se detectaron estos casos. Hubo denuncia de afiliados, no es que la detectó el instituto. Hubo denuncias concretas de afiliados a las cuales se tiene que hacer una tramitación administrativa porque somos el Estado. Esa tramitación terminó en bajas. Y a partir de ahí, cuando se acumularon las bajas, se afectaron los servicios de urgencia. Lo que hizo el instituto en estos momentos es, de alguna manera, momentáneamente, dar de altas nuevamente esas matrículas para no afectar el servicio y seguir charlando y conversando con todas las clínicas que estamos en conversación permanente. Con las clínicas individuales y a través de Fecliva, que esto es importante. Las clínicas están representadas por la Federación de Clínicas de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es la negociación hoy con las clínicas y con los médicos en general? Porque no solamente idiomas, sino muchas obras sociales sindicales están teniendo inconvenientes, están teniendo problemas con las clínicas a la hora de negociar la tarifa. Sí, el tema, yo te repito, hay mesas de negociación que están abiertas y a las cuales hay que sentarse a hablar. Pero el ámbito natural para hablar de una negociación es una mesa de negociación. Yo te repito, no es la guardia de una... En fin, situaciones de... Hay situaciones donde son realmente calamitosas, embarazos que están a término, que son 8 meses, las personas han sido cuidadas por médicos y en el último momento se les pide un dinero que por ahí el afiliado y los trabajadores... Son todos trabajadores los de IOMA. No es que estamos hablando de una población que tiene... Por eso es importante el acompañamiento de las tres centrales obreras en Mar del Plata respecto al instituto, porque realmente son situaciones que... que complican mucho la vida de los trabajadores.